Bienvenidas, primero que nada quería agradecerle a algunas personas que estuvieron comentando en algunos de mis videos a los cuales les fue muy útil el trabajo que realizo. Ellos fueron Ángel, Brian, Justin, Eric, Diego y Denise. Todos ellos pertenecientes a la Escuela Juan Pablo II de El Salvador y en general a todas las personas de todo el distrito de educación de ese país. No sé cómo mis videos llegaron hasta allá, puesto que soy de Ecuador, pero muchas gracias. Sean entonces bienvenidos. Hoy vamos a analizar un poco sobre la afinación estándar de la guitarra. Es la forma típica en cómo nos enseñan a ajustar las cuerdas. Es así como iniciamos de estudiar guitarra casi que al 100%. Todo el mundo atravesado por la afinación estándar de la guitarra hoy en día. Cabe recalcar que existen otro tipo de afinaciones, con las cuales podemos obtener sonidos como estos. Muchas gracias. Pueblo. Cabe, llegado por la afinación estándar de la guitarra. También estándar de la guitarra. Cabe, llegado por la afinación estándara de la guitarra. Pero eso es un tema para otro video. La guitarra es probablemente el primer instrumento musical y el más accesible que tenemos en casa que no se asemeja a un juguete ruidoso para enseñar música. Bueno, sí menos presionar la flauta dulce, puesto que este instrumento sí tuvo su relevancia hace cientos de años. Bueno, no nos salgamos del tema ni nos vayamos por las ramas. ¿De dónde viene la afinación tradicional de la guitarra, la afinación estándar? De primera a sexta, mi, si, sol, re, la, mi. O de sexta a primera, mi, la, re, sol, si, mi. ¿Quién la inventó? ¿Siempre fue así? ¿Quién le dijo a las personas, la guitarra tiene que afinarse con tales notas en tales cuerdas? Bueno, no les voy a mentir, quizás esas preguntas no tienen respuesta. Más bien vamos a notar que son diferentes ideas tradicionales, nacidas incluso en otros instrumentos, las cuales desembocan en lo que tenemos en la actualidad como afinación estándar. A pesar de que el término guitarra empieza a aparecer ya desde el siglo XIII, justamente en un poema del Mester de Clarecía, y en el libro del buen amor de Arsipueste de Mita, no será sino hasta el siglo XVI, en donde la guitarra tenga una verdadera evolución. Las razones, pues, no son del todo exactas, pero probablemente se deba a que en esta etapa, el Renacimiento, la música instrumental ganó de mucho más peso, puesto que en la Edad Media, periodo previo al Renacimiento, la música vocal era lo que primaba. La única forma de adorar a Dios de manera correcta era justamente la voz. Por ende, la importancia de los instrumentos musicales quedaba un poco rezagada. Entonces, la guitarra renacentista que se conoce es atribuida al portugués Belchior Díaz de Lisboa en 1581. Pero entonces, ¿qué hay de la afinación de la guitarra? Pues bien, podemos encontrar diferentes instrucciones para ajustar nuestras cuerdas. Incluso algunas de ellas señalaban, tiene que apretar lo más que pueda la cuerda de la guitarra hasta que no se reviente. Algo bastante difícil para serles franco. No me imagino estar ajustando las cuerdas de mi guitarra con el miedo de que un poquito más y explota. En este mismo siglo, es decir, en el siglo XVI, algunos lo aseguran que esta guitarra de cuatro órdenes, de cuatro cuerdas, utilizaba justamente la afinación de las cuatro cuerdas superiores de la U, es decir, DO, FA, LA, RE. Un intervalo de cuarta, de tercera, de cuarta. Pero por otro lado, también podemos tener explicaciones mucho más justas, mucho más concisas. Como por ejemplo, la de Juan Bermudo en declaraciones de instrumentos, en donde ya se nos señalaba a la guitarra como un instrumento de tres órdenes, es decir, cuerdas dobles. Los que conozcan las guitarras de doce cuerdas sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, aquí se señalaba que la guitarra era un instrumento de tres órdenes y de una cuerda simple. Separando así dos tipos de afinaciones. La conocida como temple viejo y temple nuevo. La del temple viejo afinaría sus cuerdas en DO, SOL, SI, MI. Y la del temple nuevo en RE, SOL, SI, MI. Con el temple nuevo podemos ver que ya tenemos algo similar a esta guitarra de acá, a la guitarra actual. Sería como afinar los cuatro órdenes en las cuatro primeras cuerdas de la guitarra. RE, SOL, SI, MI. El padre, Juan Bermudo, señalaba ya una guitarra de cinco órdenes atribuida a justamente Vicente Martínez. Y se asegura que para esta guitarra se añadió una cuerda más aguda. La cual estaba basada justamente en la afinación de laudes y viguelas. Quedándonos así DO, FA, LA, RE y ahora añadiendole una cuerda afinada en SOL. Posteriormente al añadirle un sexto orden a la guitarra, este será más grave. Quedándonos una afinación de DO, FA, LA, RE, SOL y añadimos una sexta más grave también afinada en SOL. Por otro lado, sus abuelos, es decir, la viguela y el aud, puesto que eran construidos con diferentes números de órdenes, es decir, diferentes números de cuerdas. El que tenía seis órdenes se la afinaba justamente en DO, FA, LA, RE, SOL y se le añadía la sexta cuerda obviamente con un SOL, un SOL más grave. Esta afinación era muy típica en España, pero en Italia se utilizaba una afinación diferente y se modificaba justamente la nota de la tercera cuerda. En este caso ya no era LA, sino que más bien era un SI bemol. Y lo más curioso es que esta afinación corresponde justamente con la de la guitarra actual, nada más que como si lo presionáramos todas las cuerdas al mismo tiempo en el tercer traste. Como poner un capo en el tercer traste, ¿sí? Ahí tendríamos ya esa afinación. Para conocer más a fondo un posible origen de la afinación de la guitarra, tendríamos que irnos hacia los abuelos de este instrumento, más concisamente hacia la viguela y hacia el aud. El aud fue un instrumento introducido en 1711, es decir, en el siglo VIII, por los árabes, hacia la península ibérica, y la aud justamente significa madera, a luz. En sus orígenes este instrumento constaba de cuatro cuerdas, los cuales representaban cada uno de los elementos de la naturaleza, fuego, aire, agua y tierra. Asimismo, este instrumento se lo ejecutaba con una púa, con una vitela como los rockeros de hoy en día. Ya para el siglo XVI se construían diferentes tipos de la U, desde diferentes tamaños y con diferentes números de cuerdas. Pero el más típico, el más tradicional, era aquel que tenía seis órdenes, es decir, seis cuerdas dobles, afinadas con las notas de mi, la, re, fa sostenido, si y mi. Genial, ya nos acercamos mucho más al origen de la afinación estándar de la guitarra, puesto que solamente tendríamos que ajustar la tercera cuerda de la guitarra, y en lugar de afinarla en fa sostenido, solamente la afinaríamos en sol y ya. Ahora, ¿qué hay de la viguela? Este instrumento deriva de las violas y probablemente de las guiternes de la Edad Media. Y su nombre vendría a ser un derivado de la palabra latina fidúcula, que significa cuerda. Y su afinación era mi, la, re, fa sostenido, si y mi. Es decir que nuevamente nos encontramos con la encrucijada de que simplemente tendríamos que subirle un semitono a la tercera cuerda y tendríamos la afinación actual de la guitarra. El barroco dentro de la música es un periodo comprendido entre los años 1600 y 1750. Y es justamente en esta época en donde España se vuelve un exportador, un gran exportador de guitarras. Por lo tanto, aquel instrumento se llega a conocer como guitarra española, más adelante cambiándole el nombre a guitarra barroca. Pero bueno, vamos a regresar a la guitarra. Hemos hablado de la UD y hemos hablado de la viguela. Pero, ¿qué hay de la guitarra? Recuerden que antes les había mencionado que teníamos una guitarra de justamente tres órdenes, es decir, tres cuerdas dobles y una cuerda simple. En resumen, para no hacerlo muy largo, teníamos cuatro notas, cuatro cuerdas para no hacernos tantas bolas. Pero entonces, un poco antes del barroco, la guitarra pasa de tener cuatro cuerdas a cinco. Recordemos que antes, en el temple nuevo, teníamos una afinación de re, sol, si y mi, las cuatro primeras cuerdas de la guitarra. Pero justamente un poco antes del barroco, se añade una quinta cuerda, un quinto orden a este instrumento, un la más grave que el re, es decir, esta cuerda de aquí. Por ende, ahora tendríamos ya... ...esas cinco cuerdas en esta nueva guitarra. Pero, ¿qué hay de sus abuelos? ¿Qué pasó con la viguela y qué pasó con el laúd? Pues la viguela simplemente empezó a perder popularidad. Por el contrario, el laúd más bien la ganó. Al punto de que muchas de las obras que tocamos de esa época, fueron escritas originalmente para laúd. Instrumentos que llegaban a tener diferentes números de cuerdas, llegando incluso algunas a poseer hasta trece órdenes. Bueno, volvamos a la guitarra y no nos vayamos por las ramas de nuevo. En el año de 1706, empieza a ganar gran popularidad la guitarra de seis órdenes, es decir, de seis cuerdas dobles. Justamente se le añade una sexta cuerda que estaría ya por debajo de la afinación del A, es decir, sería una sexta cuerda más grave. Para no irnos más lejos, sería esta cuerda de Gano. Y justamente esa sexta cuerda se afinaría en un MI. Probablemente la razón sea que en este instrumento se ejecutaban justamente obras un tanto contrapuntísticas, una técnica propia del barroco. Por lo tanto, las cuatro cuerdas más graves, es decir, MI, LA y RE, tendrían justamente las notas más importantes dentro del campo tonal. Esto es un poco complejo, pero serían justamente las notas que tendrían más jerarquía dentro de una tonalidad. Para los que saben de música, tendríamos la tónica aquí en LA, la subdominante en la cuarta cuerda, que sería un RE, y la dominante en la sexta cuerda, que sería un MI. En este periodo, el clasicismo, el cual está comprendido entre los años de 1750 y 1820, es decir, justamente luego del barroco, tenemos ya incluso un tratado sobre la guitarra de seis órdenes, escrito justamente por Juan Antonio Vargas y Guzmán. En esta época incluso tendríamos a Beethoven escribiendo su suite para Terz Guitare. Más tarde, para el siglo XIX, con las figuras de Dionisio Agudo y Fernando Sor, la guitarra ganaría mucha más importancia. Tanto Sor como Agudo describían diferentes afinaciones para la guitarra, de acuerdo a la tonalidad que se maneja. Esto era algo muy típico de la época. Es decir, se tomaba la afinación estándar y luego se modificaban ya sea la quinta o la sexta cuerda, dependiendo de la tonalidad, como les dije. Por ejemplo, si la sexta cuerda se subía a un medio tono, es decir, en lugar de afinarla como MI, se la afinaba como FA, se trabajaba mejor la afinación de FA mayor o de FA menor, pero si además de subir un semitono a la sexta cuerda, le subimos también a la quinta cuerda, es decir, quedándonos la sexta cuerda como FA, y la quinta cuerda quedándonos como un SI bemol, esto era mucho más eficiente para tocar en la tonalidad de SI bemol mayor o menor. Teníamos una tercera afinación en donde se le bajaba un tono a la sexta cuerda, quedándonos en lugar de MI como RE. Entonces era mucho más fácil tocar las tonalidades de RE mayor o de RE menor. Y una última afinación, una cuarta afinación, consistía en bajarle un tono tanto a la sexta cuerda, es decir, quedándonos como RE, y a la quinta cuerda, es decir, quedándonos como SOL, pues nos servía para tocar las tonalidades de SOL mayor o SOL menor de una manera mucho más eficaz. Y con la figura de Francisco Tárrega sería ya un instrumento considerado serio. Incluso utilizaba otro tipo de afinación de la guitarra para tocar obras contrapuntísticas. Con las notas de SI, MI, LA, RE, FA, Sostenido y SI. Pues bien, a medida que la guitarra vaya avanzando como un instrumento ya de manera escolástica, y también varios compositores vayan escribiendo para este instrumento, pues será necesario tener una afinación estándar con la finalidad de no estar cambiando a cada rato la tensión y por ende el sonido de las cuerdas. Pero bueno, esto es en rasgos muy generales, un poco de la historia de la afinación de las cuerdas de la guitarra. Espero que les haya sido de utilidad, no se olviden de revisar todas nuestras redes sociales, de esta manera nos estarían apoyando mucho con el futuro de este canal. No se olviden de comentar, es muy importante, de compartir, de suscribir si se les gustó mucho, y no se olviden que el éxito puede llegar aunque quizás no estén listos para esto. Gracias. ¡Suscríbete!